¡GENERACIÓN! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! A diestras mis manos para la batalla A diestras mis pies para correr A diestras mis manos para la batalla A diestras mis pies para correr ¡Vamos, tiro fuerte! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, 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 corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Soy Jesús, porque soy más que vencedor, porque somos más que vencedores Corre, 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 corre hacia Cristo Corre, 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 corre hacia Cristo Tú y yo, bajando diferencias, tú y yo, bajando territorio Tú y yo, bajando diferencias, tú y yo, bajando territorio ¡Sáltenlo, bríjalo para Cristo! ¡Sáltenlo, bríjalo para Cristo! Arriba la mano, arriba la manito Para ti Jesús Adiestras mis manos para la batalla Adiestras mis pies para correr Adiestras mis manos para la batalla Adiestras mis pies para correr ¡Y todo corriendo! Corre, 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 corre hacia Cristo Corre, 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 corre hacia mí Porque soy más que vencedor Porque somos más que vencedores Porque soy más que vencedor Porque somos más que vencedores Corre, 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 corre hacia Cristo Corre, 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 sí Porque subo a diestra mis manos para la batalla Y mis dedos para la guerra Y corre por aquí, y corre por allá Saltando, lanzando, saltando, lanzando, saltando y lanzando Para Cristo de la gloria Vamos corriendo, vamos corriendo Y vamos corriendo, y vamos corriendo Brincando, saltando, brincando, saltando Bricando, saltando Para el rol de la gloria, con libertad, con gozo Porque soy más que vencedor Porque somos más que vencedores Porque soy más que vencedor Porque somos más que vencedores Y todos corriendo Corre, 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 corre hacia Cristo Corre, 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 corre hacia Cristo